Hay probabilidad de precipitación de un 40% para hoy por la tarde, a considerarlo por la tarde-noche aproximadamente. Ya el día de mañana tenemos un 20% y lo que es el día miércoles y jueves disminuye por debajo del 10%. Vemos la temperatura al momento variando entre los 27 y los 28 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la humedad con el 93% y la presión atmosférica en 1.002 milibares. ¿Qué nos espera para el día de hoy lunes ya arrancando la semana? Con toda la actitud, agradecidos y disfrutando de estas altas temperaturas y de los pequeños que ya se encuentran de vacaciones. Tenemos 36 grados hoy, la máxima por la tarde, a la sombra. Hay que considerarlo porque al momento de exponernos a los rayos solares, por supuesto que la sensación térmica irá por encima. Por la noche el valor será de 32 y como le mencionaba, por la noche aparece un 40% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche. Mañana martes un 20% de probabilidad de precipitación, mínima de 24 al amanecer, máxima de 33. Miércoles y jueves va por debajo del 10% ya la probabilidad de lluvia, así que conforme vayan avanzando las horas o los días de la semana, quizá desaparezca este pronóstico de precipitación porque va bastante bajo. Las temperaturas máximas de 34 y 35 y mínimas de 24 grados. Para el viernes tendremos condiciones completamente despejadas. Y vemos a continuación este canal de baja presión, que es el que está ocasionando condiciones de nubosidad y probabilidad de lluvia para hoy y mañana. Este canal de baja presión se extiende desde Coahuila hasta el centro del país, refuerza el flujo de humedad que viene del Golfo de México y permite este desarrollo de nublados y este pronóstico de lluvia. Desde Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí también se prevén precipitaciones. En Veracruz, en parte del centro del territorio nacional también tenemos probabilidad de precipitación gracias a este canal de baja presión. Tenemos una zona de inestabilidad importante, esta zona de inestabilidad porque ya mantiene un 50% de probabilidad para convertirse en el primer ciclón de la temporada en el Pacífico. Esta zona de inestabilidad se localiza al sur del estado de Guerrero. Se mueve hacia el oeste, noroeste lentamente y reporta rachas de vientos de 35 kilómetros por hora. Lo que está ocasionando esta zona de inestabilidad es humedad y es presencia de lluvia, por supuesto. ¿En dónde? En Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, se le suma una onda tropical, es la onda tropical número 7 de la temporada. Ya sabemos que estos fenómenos normalmente se mueven hacia el oeste frente a las costas del sur del país. Así que estarán provocando también entrada de humedad y pronóstico de lluvia para el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. En el centro se mantiene alto el pronóstico de precipitación para el día de hoy. Hay que recordar que estamos en pleno verano ya, así que las temperaturas serán muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, pese a condiciones de nubosidad y lluvia. Tenemos en Hermosillo 40 grados hoy la máxima, Chihuahua 37, Ciudad Juárez con 38 grados, Mazatlán con 31 grados y un cielo despejado. En Puerto Vallarta hay condiciones de lluvia, pero lo que le mencionaba, la temperatura, por supuesto, sigue elevada. Llegaremos a 33. En Acapulco también hay condiciones de lluvia para hoy. Máxima de 34, Oaxaca misma situación, la máxima un poquito más agradable con 28 grados, Veracruz con 33 grados. México reporta posibilidad de precipitación para el día de hoy, la Ciudad de México. En la península de Yucatán los valores máximos muy calurosos, de 32 a 40 grados a la sombra. Y bueno, al noreste mexicano tenemos la misma situación. Condiciones medio nubladas, la posibilidad de lluvia entre un 20 y un 40 por ciento. Y las temperaturas elevadas, de 31 hasta 38 grados a la sombra, ya lo sabe. Estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 44 minutos. Y la siguiente fase lunar, una luna cuartomenguante, que cambia en la madrugada del martes, martes 25 de junio a las 4 de la mañana, con 46 minutos. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Pasen un estupendo inicio de semana. Cuídense mucho. Pasen un estupendo inicio de semana.